Las conocidas herramientas que están saliendo en el mercado actualmente se conoce como low cost, es decir, bajo código. No necesitas saber programar, que de hecho ya vamos a ver incluso una previa también ampliar sobre ese tipo de información. No necesitas saber programación, no necesitas saber incluso conocimientos en Excel. Puede ser una persona, por ponerte un ejemplo, muy fácil. Una persona de 15 o 16 años que quiera entrar en este mundo del business intelligence puede empezar sin tener conocimiento, sin haber abierto nunca un Excel. No es necesario. No quiere decir que no ayude. Eso es diferente. Lo que quiero decir es que no hace falta, porque son dos herramientas totalmente diferentes. Entonces, el bajo conocimiento técnico, porque la herramienta realmente te ayuda de una forma muy intuitiva tanto a las conexiones, como ya hemos visto antes, a la facilidad de conectarte, como también en la parte técnica. La herramienta tiende, cuando digo tiende, ya vamos a ver eso mucho más ampliado más adelante en alguna previa también, tiende a tener una inteligencia por sí propia. Entonces, la herramienta ayuda al usuario en esas cuestiones y por eso no necesita tener un conocimiento técnico como si se necesitaba a lo mejor anteriormente, ¿no? Para poder implementar, por ejemplo, un sistema de business intelligence tradicional. En este caso, pues eso te facilita. Entonces, es un beneficio que tiene que cualquier profesional de cualquier área adquirir este tipo de conocimiento. Es lo que te hace destacar y la facilidad que tiene, pues este es un punto a favor, ¿vale? Una herramienta low cost, ¿vale? De bajo nivel de conocimiento técnico.